Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre No me quites la pelota, la pelota es de mi casa ¿Quién ha llamado la novia del diablo? El chico que te dice sentado en el bar No pares, no pares que pierdas la pelota No pares, no pares que pierdes la pelota Si quieres esto es tarde y nos juntamos en el parque Vamos desempleados y empeñados a hacer arte No pares, no pares, no pares No pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares que pierdes la pelota No pares, no pares que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa Si te caes del tejado se me cae No pares, no pares No pares, no pares que pierdes la pelota La pebre sube a mí No pares, no pares que pierdes la pelota No pares, no pares que pierdes la pelota